¿Por qué el apellido del padre debe de ir primero que el apellido de la madre en un acta de nacimiento? Malú. Manuel. Irma. Silvia. Pablito. La Corte dijo que este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la igualdad entre el hombre y la mujer. El papá y la mamá son iguales ante la ley. Son iguales con sus hijos. Merecen la misma dignidad. De tal manera que el padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. En sentencias como esta, la Corte hace diferencia y genera un cambio cultural hacia una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. ¡Gracias!